Profes, 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 miren esta belleza, vamos a hacer un kahoot. ¡Ay, gané! Acabé de jugar y gané. Vas a aprender a hacerlo, a mostrarlo, a jugarlo para tus estudiantes y lo mejor de todo, a que kahoot solito haga lo que sabe hacer, que es darnos todos sus elementos. Quédate, no te demoras nada y lo tienes aquí en Cerebrote. Profe, qué bonito es eso, ¿son juegos para clase? ¡Ay, sí, yo los vi alguna vez! ¿Nos enseñas, porfa? ¡Hola, Tini Cerebrote! Es qué bendición saludarlos a todos. Estamos motivados, estamos felices, vamos con todo. Este fin de semana vamos a hacer un gran taller de Canva para clase. Si te lo quieres ver, si lo quieres asistir, aquí en la descripción te dejamos el vínculo y te mandamos mañana la invitación. Antes de pasar, tengo que mostrarte lo que estoy preparando para ese taller y estoy hablando de un kahoot. Kahoot es una aplicación que sirve para gamificar y para presentar y varias cosas las vamos a ver de a poquito, pero hoy voy a grabar el juego que vamos a presentar el sábado para todos los profesores. Va a ser súper divertido. Lo primero que tienes que hacer es kahoot, kahoot, escribir kahoot, k-a-h-o-o, mírelo, acá está, k-a-h-o-o-t, que es este mismo. Y kahoot tiene dos páginas. Es lo primero que debes saber. Cuando tú eres quien la hace, cuando tú eres quien hace el juego, como en este caso yo, yo voy a entrar por Kahoot Learning Games. ¿Sí? Por esta de acá. Esta de acá la voy a pintar de rojo, que se ve mucho mejor. Para hacer los juegos, entras por acá. ¿Listo? Pero para jugar, para jugar, entras por acá. Entonces, tus estudiantes, ¿por cuál van a entrar? Por la de arriba. Tú como profesor, ¿por dónde ingresas? Por la de abajo. Sencillo. Cuando yo entro por la de jugar, y ojo con esto porque es súper interesante, yo no necesito registrarme, solo necesito un pin de juego, que les voy a decir ahorita de dónde sale. Pero cuando yo estoy como profesor, sí necesito registrarme. Entonces, esta para jugar y esta para registrarse. Está muy bien. ¿Listo? Ahora sí. Entro a Kahoot. Kahoot está en inglés. La podemos pasar a español, como uno de los videos que te subí queridas. Pero a mí me gusta. Así, vamos a hacer el reto de leerla en inglés. Lo primero que debo saber es que es gratis hasta cierto punto. Entonces, en mi punto es utilizar los recursos que hay gratis. Ya tú mirarás si lo compras o no. Aquí arriba te sale iniciar sesión o registrarte. Te registras con tu correo. Yo ya lo hice. Y aquí está. Entonces, lo que tengo que hacer ahorita es entrar de una vez. ¿Cierto? Y él me dice cómo se va a registrar. Como maestro, estudiante, uso personal o profesional. Como maestro. Soy profesor. ¿Cierto? Educación superior, educación profesional, educación escuela. Escuela. Voy a colocar escuela. Me pide el correo. Me pide la contraseña. Entonces, le voy a decir que no. Que me setee con Google. Que todo bien. Que chévere. Y lo voy a hacer con el correo de cerebrotevirtual.gmail. ¿Listo? Lo estoy haciendo de nuevo para que sepas cómo te registras desde cero. Cómo lo hacemos aquí en cerebrotevirtual desde cero. Listo. Ahí está. Bien. Yo ya tengo el otro correo registrado. Pero este está nuevecito. Entonces, mira. Lo primero que me dice es si lo quieres comprar para profesores. Tres dólares. Si lo quieres comprar premium o premium más. No, yo me voy a quedar ahorita con este que es el gratuito. Básico. ¿Qué debo saber de ahí? Básicamente, ¿qué puedo hacer cuises? ¿Qué puedo hacer cuises? Hay algo interesante y es que no me deja pasar de ciertos jugadores. De ciertos jugadores. Ojo con eso. Pero creo que hasta los que yo he hecho ahorita Latinoamérica ninguno me ha salido para más de 100 jugadores. Si más de 100 jugadores o de 50 jugadores se presentan hay que tener un poquito de cuidado pero para tu caso espero que no sea ese la realidad. Entro. Continuar gratis. Y luego de que continúo gratis ya tengo la plataforma que me va a servir para hacer el juego. Mírenlo. Aquí está. Me dice Bienvenido a Cajú. Coloque su nombre. Ok. Cerebrote. Muy bien. ¿De dónde eres? Voy a colocar Latinoamérica, Colombia. Y el nombre de la escuela de Cerebrote. Y le voy a decir guardar y continuar. ¿Para qué lo hace? Porque después vamos a empezar a compartir esos juegos con todos ustedes. Esta es la herramienta. Así se ve. Dos cosas importantes a tener en cuenta. La primera tiene que ver con compartir en caso de que ya haya hecho algo. Y la segunda con crear. ¿Cierto? Voy a crearlo. Voy a crear ya el juego. Entonces empiezo por crear. Ojo con esto. Atención, por favor. Crear. Hay dos cosas muy chéveres que yo hago con Cajú. Las presentaciones y estos juegos. ¿Listo? Estos son algunos que ya están prediseñados. Algunas presentaciones y juegos que ya están. Yo voy a entrar a New Cajú desde acá. Crear. ¿Qué tiene Cajú? Interesantísimo. Que él trabaja con todos los estudiantes al tiempo. Él solo puntea. Él solo hace toda esa puntuación. Y pasa las cosas y dice quién ganó y quién perdió. Hay dos tipos de preguntas que son gratuitas. Aquí están los tipos de preguntas. Aquí están los tipos de preguntas. Y hay dos tipos de preguntas que son gratuitas. Las vamos a ver ahorita. Las de quiz, que son las que me deja cuatro opciones. Preguntas de selección múltiple. Y las de verdadero y falso, que me deja dos opciones. Hay otras opciones, pero tienen esta estrellita. Significa que son pagas. Entonces, yo le voy a decir pregunta tipo quiz. Voy a hacer una y una. Te lo muestro. Lo comparto. Y ya te comparto cómo lo hacemos. Esta es la primera pregunta. Aquí me voy a hacer un poquito menos estorboso. Me voy a parar por acá. Bien. Lo primero que tengo que decirle es cuál es la pregunta. Aquí arriba. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama el profesor de cerebrote? Ahí está. Una opción, dos, tres y cuatro. Yo no puedo hacer menos de cuatro. Tengo que dar la primera opción, que es la verdadera. Y tres más, que van a ser las que no son verdaderas. Aquí yo puedo colocar alguna imagen. ¿Cierto? Si yo lo quiero cargar aquí, puedo cargar una imagen desde mi computadora. O simplemente lo voy a dejar así. No hay ningún problema. Ahí pregunta, perdón, opción de respuesta uno. Entonces, se llama Luis Carlos. Se llama Carlos Fernando. Se llama Roberto Antonio. O se llama Luis Fernando. Es decir, que ya tengo las cuatro opciones. Son las que salen en los colores que ves al final. Y tengo que decirle cuál de las cuatro está bien. Si no le dices cuál de las cuatro está bien, él no va a saber cómo te valida. Entonces, Luis Fernando es la que está bien. Y ya, primera pregunta creada. ¿Listo? Aquí a la izquierda, como te puedes dar cuenta, yo puedo agregar preguntas. Pero también hay un banco de preguntas, sobre todo en inglés, muy interesante, en español vi algunas, de cosas que ya han hecho. ¿Cierto? Series, sobre todo, películas, interacciones. Es bastante agradable. Vamos a sumar otra pregunta. Add question. Si lo tienes en español, pues no vas a tener ningún problema. Recuerda lo que te dije. Las dos primeras son gratuitas. Falso y verdadero o quiz. Voy a hacer una de falso y verdadero. De inmediato me dice, mire, aquí está la segunda pregunta. Aquí la cargó. Y ahora necesitamos qué preguntar. ¿Cierto? Entonces, voy a preguntar. Todo lo que hacemos en Cerebrote es acerca de Teams. Esa está difícil. Hacemos mucho de Teams, mucho de Teams, pero esto no es de Teams, por ejemplo. Entonces, ¿sería verdadera o falsa? Yo la voy a marcar falsa. Ojalá descubras todo lo que hacemos acá en Cerebrote. Marco, recuerden, Marco le pongo un chulito, una plumita, una palomita al que es. Entonces, fíjate que aquí a la izquierda me van quedando estos punticos verdes. Esos punticos verdes significa que ya están esas dos preguntas listas para lanzarlas. Ya tienen la opción de respuesta y ya está para lanzarlas. Yo aquí también puedo cargar un video. Yo puedo cargar cualquier representación desde acá. Puedo cargar un vínculo de YouTube. Que veamos un momentico el video o cómo se llama este video y ya está. Cada pregunta a la derecha tiene el tiempo límite. Esta derecha tiene el tiempo límite, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos segundos? Ya le voy a decir en dónde se ve. Tiene los puntos, la puntuación estándar y la selección de respuesta. Aquí hay algo interesante. Yo la uso siempre, para no confundir, con una sola respuesta. ¿Por qué? Porque también tiene la opción de múltiples respuestas, pero ya es una opción paga. Pero si tú lo tienes pago, lo puedes probar, no hay ningún problema. Yo hasta ahora lo uso acá, sin problema. Primera. Y segundo, lo utilizo de 20 segundos. Es más o menos el estándar, pero tú lo puedes dejar hasta 4 minutos si quieras. Es más, puedes mostrarles hasta un contenido interesante ahí en esos minutos y después ver la pregunta. Este es el tiempo que se demora el espacio de dar las respuestas. El tiempo que se demora el espacio que yo me demoro para dar la respuesta. 20 segundos. La segunda pregunta, lo mismo, 20 segundos, puntuación estándar. Aquí ya no me sale la otra opción porque falso y verdadero es dicotómica o es falso o es verdadero. Y aquí puedo agregar todas las preguntas que quiera. Están aquí debajo mío. Puedo agregar todas las preguntas que quiera. Ya te decía, hay un banco de preguntas. Tú puedes buscar aquí los diferentes temas y ahí se la encuentra, pero eso ya te lo dejo a tu exploración. Voy a lanzar estas dos. Voy a hacer este quiz con estas dos. Son muchas más. Las vas a ver el sábado sin problema. Pero con estas dos me voy. ¿Ya lo tengo listo? Ok. Entonces verifiqué que tengo que verificar. Primero, que las preguntas sean las que quiero hacer. Segundo, que cada una tenga la opción de respuesta válida. Y tercero, que ya están con el tiempo que yo dejé. Ya lo tengo listo. Entonces me voy para Doné. Aquí arriba a la derecha. Aquí arriba a la derecha está Don Doné. Mírelo. Vamos a ir a Doné. ¿Listo? Antes de ir a Doné, yo personalmente lo marco. Me gusta marcarlo. Probablemente tú lo quieras marcar. Probablemente no. No hay problema. Y lo marco aquí arriba. Aquí arriba. Míre. Cuando yo le doy clic acá en la parte superior izquierda, le coloco un título. A mí me gusta colocárselo. ¿Cierto? Entonces, prueba Cahoot. Para Cerebrote. ¿En dónde lo va a guardar en mi Cahoot? Y este va a ser el nombre. Cuando ya tengas muchos, como varios que hemos hecho bastantes, vamos a tener una gran ganancia si los marcamos. Lo guardé. Y ahora voy de ahora sí a Doné. Doné. ¿Qué es Doné? Me está validando ese Cahoot. Y me está diciendo, ok, ¿estás listo para jugar? Qué nervios. Sí, estoy listo para jugar. Vamos a hacerlo. Puedo hacer un test. Puedo jugar ahora. Y puedo compartirlo con otros. Este de compartirlo con otros es muy interesante. Porque yo puedo intercambiar Cahoot. Con el maestro Guido hemos hecho cosas interesantes allí. Él está jugando con su familia y es súper divertido. No. Yo voy para clase. Entonces, le voy a decir jugar ahora. Clic en jugar ahora. ¿Listo? Me está diciendo, lo vas a hacer como profesor de forma inmediata. Lo vas a hacer para mostrarlo de una vez en clase. Vas a jugar de una vez en tu clase. O lo vas a hacer para asignarlo y que lo jueguen después. Este que nosotros hacemos lo vamos a hacer como Teach. Aquí, a la izquierda. Teach. ¿Listo? Ahí está. Voy para allá. Teach. Y viene la parte más importante de Cahoot. Ojo con esto, profes. Antes de COVID, de todo el tema que estamos viviendo, el Cahoot solo me dejaba ver las respuestas porque se jugaba en salón. Ahora, no. Ahora yo puedo ver las preguntas y puedo ver las respuestas. Ojo con esto. Este es todo el menú que debes llenar antes de lanzar tu juego. Las opciones del juego están acá. Yo te recomiendo que siempre las mires por dos cosas importantes. Esta de generador de nombres amigables no, porque lo ideal es que tu estudiante ponga su nombre y su apellido. No hay ningún problema. Pero, esta sí. Miren esta tan importante. Generar un elemento de las preguntas y las respuestas en los dispositivos. Antes y en algunos, Cahoot todavía. Si ya lo tienes configurado, esto está en no. Esto está en no. Que significa que en los dispositivos de las personas, computadores o celulares, solo se ve el cuadrito con la respuesta. No se ve la pregunta. Entonces, se vuelve muy complicado jugarlo porque hay que compartir la pantalla y partirla por la mitad. Cuando tú cambias esto así, los jugadores en su dispositivo van a ver todo la pregunta y la respuesta para poderla contestar. Verifica, por favor, que esté en sí. La música de espera, por lo general, es original. Ahí hay varias canciones, las puedes revisar. Y aquí viene otro temita interesante. ¿Recuerda lo que hacíamos por allá en los forums? Ordenar las preguntas al azar. Sí, me gusta. Y ordenar las respuestas al azar. También me gusta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya la pregunta 1 no va a ser la 1. Puede ser la 5, puede ser la 10. Y las opciones dentro de las preguntas también cambian. Para que no se vuelva repetitivo el juego. ¿Sí? Que inclusive no se aprendan los colores. Perfecto. Ahora sí ya lo tengo. Voy a jugarlo. Clic en clásico. Y miren esta belleza. Me dice, vas a ver el pin del juego. Este es el famoso pin del juego. Pin del juego. Entonces, este es el que yo les comparto a mis estudiantes, a mis compañeros, a ustedes, para que juguemos. 384-5562. Copiar. Y ahora sí entro a una página nueva. Cahoot. Recuerden de dónde entramos. A Google. Puede ser en Google. Y, estando en Google, simplemente, nos va a salir la de caju.it. Pero quiero hacerlo bien para que te salga desde Google. Aquí está. La primerita. Esta. ¿Recuerdan la de jugar? Esta. Enter pin. Ok. Entro el pin. Pegar. Ingresar. Me sale. Ay, ¿qué nombre le vas a colocar? Pues le voy a colocar cerebrote. Listo. Vamos. Ya estoy adentro. Ya estoy adentro. Entonces, voy a hacer aquí una magia. Me voy a dividir para ser jugador y ser profesor al mismo tiempo. Listo. Esta pantalla de la izquierda, en donde estoy yo, ahorita, en este instante, es la del profesor. Y esta pantalla es la del jugador, la del estudiante. Esta pantalla de la izquierda dice cuántos profesores hay. Yo los puedo eliminar. Si yo le hago clic encima, lo saco del juego. No lo vayan a hacer, a no ser de que sea totalmente necesario. Esto se va a llenar de nombres. Hasta los que tú quieras. ¿Listo? Y cuando tú ya digas que está lleno de nombres y que vas a despegar, pues ahí sí le dices empezar. Empezar. Clic en empezar. Prueba Cajut. Así se llama el Cajut 321. Y miren lo que le está saliendo a mi estudiante. Póngale mucho cuidado. Tranquilo. Todo lo que hacemos en cerebrote es acerca de Teams. ¿Verdadero o falso? Uy, qué difícil. Ahí se le está contando. Te para atrás. Miren, esto es lo que le sale al estudiante. Y yo debo contestar. Ay, 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 verdadero, falso. No, solo Teams, verdadero. Le doy clic. Dice de una vez. De feedback incorrecto. Y a mí como profesor me dice cuántas personas contestaron bien, regular o mal. ¿Listo? Yo como profesor, que soy esta, le digo siguiente pregunta. Ok, siguiente pregunta. Clic en la siguiente. Y me dice antes de mandar la pregunta los puntos que tienen las personas. Entonces le voy a decir, listo, vamos con la siguiente. Mire que el estudiante no tiene que hacer nada, solo contestar. ¿Cómo se llama el profesor de cerebrote? Y arriba me sale la pregunta. Aquí si yo coloqué foto, me sale la foto. Y entonces yo digo, ah, Luis Fernando. Clic. Muy bien. Uy, 799 puntos. Muy bien. Luego de que termina, ya el profesor le dice siguiente. Aquí como no hubo más preguntas, él de una vez te va a sacar en el podio. El podio aquí, pues primer lugar, porque jugué contra mí. Ojalá no hubiera ganado. Pero básicamente es eso. Tú simplemente le das siguiente, siguiente. Él te manda todas las preguntas. Y luego de que te manda todas las preguntas, te ayuda a festejar. ¿Qué valida Kahoot? ¿Qué valida Kahoot? Kahoot valida tiempo y efectividad. Tiene algunas alteraciones por la cantidad de la velocidad de los clientes. Sí, de los usuarios, de los estudiantes. Pero básicamente, ¿qué valida Kahoot? Kahoot valida que usted responda bien y rápido. Él suma todas las preguntas, suma todas las respuestas. Y en esa puntuación te colocan el podio. Él lo hace solito. Tú no tienes que hacer nada. ¿Listo? Así se hace un Kahoot. Y luego, lo mejor de todo, es que en el creador, que es este, en este creador, tú vas a quedar en el creador de Kahoot. O sea, no en el de jugar, sino en el tuyo como perfil de profe. Tú vas a quedar con esto así, mira. ¿Sí ves? Que antes tenía aquí una cantidad de fotos y todo. Ya no. Ya hice mi primer Kahoot. Ya lo tengo ahí. Y si tengo 10, 20, 30 Kahoot aquí abajo, no tengo ningún problema. Porque simplemente ya los tengo elaborados y los puedo reusar las veces que yo quiera. Esperamos haber sido claros. Esperamos que te sirva. Esperamos que lo apliques. Es súper divertido. A los estudiantes les gusta y les gusta muchísimo. Y todo aquí en Cerebrote para ustedes. Yo soy Luis Fernando Botero. Y te espero en el taller de pasado mañana. El sábado vamos a hacer un taller de Canva para profes y vamos a jugar un poquito. Ven, diviértete con nosotros. Yo soy Luis Fernando. No te pierdas a la profe Laura. La profe Laura es la del sábado, no yo, que me ven muy seguido a la profe Laura. Adiós. Somos Cerebrote. Adiós.